Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de toda la liturgia de la palabra de este domingo, día del Señor, es el tema de la oración. Como una breve introducción a este tema, el ser humano, los hombres y las mujeres, necesitamos llenar nuestro vacío a nivel humano, a nivel existencial y a nivel también de nuestra fe. Y el instrumento fundamental que tenemos se llama la oración. Estamos en un mundo donde la movilidad humana, el trabajo, poco tiempo de ocio, para dedicarnos a profundizar sobre nuestra realidad espiritual. Es decir que el mundo de hoy está viviendo un gran movilidad y a veces no nos detenemos para reflexionar sobre nosotros mismos, porque el activismo es grande en nuestra vida. Y aquí vamos a encontrar en la palabra de Dios de este domingo, varios modelos de vivir la vida cristiana. que yo le puedo decir modelo de oración. Sin olvidar que somos parte de este mundo y caminamos al encuentro con Dios. En el libro del Génesis encontramos la figura de Abraham, modelo de creyente. Ustedes saben que el Antiguo Testamento vivía de promesa y alianza que Dios realizaba con su pueblo. Y encontramos a Abraham en plena oración, en un lugar tranquilo y de paz, y él solo frente a la tienda. La tienda para la mentalidad de Israelita era casa de Dios. El lugar de alabanza a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios hoy, que era un día de mucho calor. Pienso que era en pleno verano. Y él estaba frente a la tienda. Y en medio de esa contemplación, dice la palabra de Dios, alzó la vista y vio tres hombres frente a él. ¿Qué tú puedes representar la historia de Dios con su pueblo? ¿Cómo Dios va cumpliendo la promesa? En primer lugar, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres hombres se le aparece Abraham. ¿Y cuál es la actitud de Abraham frente a esa realidad humana? La actitud de la acogida. De ser hospitalario con los demás. Que una forma muy cristiana y muy vivida por nosotros. Nosotros somos hospitalario acogedor frente a los demás. Y Abraham ¿qué le ofrece? Le ofrece fortaleza que es el alimento. Y le indica a Sara que tome una porción de harina para preparar algo de comer. Y junto también sacrifica un cordero tierno para ofrecerle de comer. Es una buena forma de desprendimiento, de cercanía, de hospitalidad de Abraham. pero ¿cómo Abraham logra esto? Lo logra porque es un hombre de Dios. No anda con media tinta. No anda con mediocridad. Sino que se ofrece totalmente a Dios. y mirando esa situación a que ellos fueron a ofrecerle la gran promesa lo esperado por Abraham y Sara que es una bendición regalarle un hijo para que sea parte de esa gran familia de ese gran pueblo. Preguntan ellos ¿Dónde está Sara tu mujer? Aquí en la tienda. Y añadió cuando yo vuelva a verte dentro de poco Sara habrá tenido un hijo. Así que fue un regalo inmenso de Dios. Una actitud de acercamiento de acogida frente a aquellos tres hombres que representan la historia esa Santísima Trinidad Padre Dios Padre Padre Hijo y Dios Espíritu Santo. Representan la historia ese gran misterio como Dios se ha dado a conocer a través de la historia y a través del misterio de esa comunidad trinitaria. Y le ofrecen un gran regalo que es el hijo de la promesa de Dios. pero eso lo consigue Abraham a través de una contemplación seria. No vivir una vida llena de actividad llena de movilidad sino que se detiene delante de Dios a través de la oración. porque el activismo en la vida eso puede dar resultados pero el que se dedica a Dios debe ser un maestro y un guía de la oración. Por eso nosotros los consagrados no podemos equivocarnos en esta misión aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser maestro de la oración y enseñar a los fieles también que tienen que sacar tiempo para orar sacar tiempo para Dios porque si el activismo te envuelve en la vida que va a producir va a producir un caos un desorden y va a vivir la vida dividida el que no ora el que no busca el tiempo para Dios el que no se fortalece con Dios a través de la oración su vida es pobre limitada y mediocre porque el medio que tenemos para fortalecer nuestra interioridad se llama la oración y a través de la oración uno se fortalece y coge confianza con el maestro y lo vamos a entender en el evangelio de San Lucas de este domingo jesucristo decide ir a jerusalén pero él tiene varias paradas y en una de las paradas de la aldea va donde una mujer llamada Marta que los recibió en su casa el evangelio de Lucas es muy observador muy detallista dice una mujer llamada Marta los recibió en su casa si él sabía hacia donde iba era una familia de cierta confianza del maestro pero Marta era la más famosa porque el evangelio de Lucas lo señala una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y como un elemento secundario en este caso del texto dice esta tenía una hermana llamar a María esta tenía una hermana llamar a María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra lo primero que observamos en María es su actitud de oración aquí no hace referencia a la Virgen María sino a otra mujer amiga del Maestro que Jesucristo la visitaba con frecuencia esa familia y había una hermana de Marta que se llamaba María y esa María siempre estaba a los pies del maestro durante esta visita aquí indica que María era una persona contemplativa que era una persona de oración profunda que se fue a los pies del Señor y aquí me detengo un poquito antes de pasar al otro elemento a veces estamos en una vida con muchas actividades de un lugar a otro a veces nos colocamos en muchos proyectos sociales inclusive a veces uno descuida hasta la propia familia por el afán del trabajo y hoy la palabra de Dios te da un indicador te da una receta te da un medio para tu lograr una felicidad en Dios que es la oración inclusive el mismo proceso de evangelización a veces nos lleva a cierto cansancio agobio y el propio Jesucristo se lo dice a sus discípulos ustedes viven con mucho afán caminando para acá y para acá traten de detenerse y oren a Dios el mismo Jesucristo ve en los discípulos la necesidad de oración y eso es lo que Cristo hoy le quiere decir al mundo le quiere decir a la iglesia que no podemos descuidar la oración en nuestra vida que tenemos que sacar tiempo para orar porque vamos a caer en un activismo y nos va a llenar el corazón de actividades y actividades y vamos a perder lo esencial que es la presencia de Dios en nuestra vida y por eso dice la palabra escuchaba su palabra escuchaba el maestro Marta en cambio otra actitud andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose le dijo Señor media fuerte no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir dile que me eche una mano aquí observamos lo que está haciendo Marta no es una cosa mala porque ella está sirviendo el maestro y el mismo Jesucristo dice yo vine a ser servidor de todos pero ese servicio si no se combina con la oración no tiene sentido por eso muchas personas viven sirviendo y sirviendo trabajando y trabajando desde por la mañana hasta en la noche y el espíritu se va secando es como una hoja que está verde y esa hoja a ese árbol esa hoja tú no le echas agua llega un momento que se seca la hoja y uno lo coloca en las manos y la hoja se destruye en las manos y solamente queda el polvo así es la vida cristiana si uno no saca tiempo para Dios como esa hoja que se seca y se destruyen las manos y solamente queda el polvo y por eso Jesucristo hoy hace un llamado de alerta un llamado especial que el activismo en la iglesia si el servicio es bueno pero eso no es todo es parte de la vida el servicio pero lo esencial es buscar tiempo para Dios es que Dios tiene que ser el primero en tu vida Dios te ha regalado todo te ha regalado tu propiedad te ha regalado tu familia te ha regalado todo lo que tiene y si Dios te ha regalado todo lo que tiene dedícale tiempo a Dios saca un tiempo durante el día para hablar con el para escuchar tu palabra para recibir ese aliento esperanzador de la fortaleza espiritual de Dios y hoy lo dice claro que le dice el maestro Marta Marta andas inquieta y preocupada con muchas cosas fíjense bien lo que dice el maestro andas inquieta para el lenguaje dominicano qué quiere decir andas inquieta que andas muy nerviosa anda fuera de la realidad porque lo esencial de un sacerdote es el maestro de oración porque nosotros tenemos que enseñar a los fieles orar y a comunicarse con Dios pero si yo cambio mi mentalidad y me vuelvo un altivista social me convierto en un trabajador incansable social pierdo lo esencial de mi vocación que es la enseñanza a los fieles orar por eso los extremos en la vida no son buenos ser extremista nunca es bueno porque los extremistas llegan un momento que se cansan y que se agobian y no sirven y no echan hacia adelante nada porque se cansan llega un momento en que un sacerdote una religiosa un laico comprometido solamente su vida y trabajo y trabajo es una máquina que necesita un descanso y donde uno se descansa uno se descansa en la oración uno se descansa con Dios el alma del ser humano necesita la contemplación de Dios y el Señor le dice andas inquieta y preocupada por muchas cosas la preocupación del mundo la preocupación de las cosas materiales la preocupación inclusive de la misma persona con que fuerza yo voy a evangelizar si no tengo a Dios con que fuerza yo voy a hablar en nombre de Dios si no me descanso en el Señor inclusive en nuestra propia vida como evangelizadores no solamente evangelizar es una parte para completar ese evangelio y la lucha de la palabra de Dios yo tengo que dedicarle tiempo a Dios orar a Dios pedirle a Dios fuerza interior si no me voy a cansar me voy a agobiar y voy a estar aburrido a través de la oración uno consigue la alegría el entusiasmo por el evangelio el entusiasmo de la vida porque Dios no comunica eso y dice María pues ha escogido la parte mejor y no se la quitarán no lo que está haciendo Marte mal no el servicio nunca es malo los extremos es que son malos hay que ser una persona contemplativa de oración y también servir a los demás pero la oración tiene prioridad la oración es el eje el motor de uno contemplar la presencia de Dios por eso hoy es un día también de evaluar nuestras actividades en nuestro accionar diario en mi vida cotidiana que tiempo le estoy dedicando a Dios el tiempo que sobra el tiempo que quizá no es importante no Dios es importante para ti Dios es la clave de tu seguridad Dios es la clave de tu felicidad por eso trata de buscar a Dios porque Dios quiere fortalecerte a nivel personal quiere fortalecer a tu familia quiere fortalecer la sociedad y termino diciendo una sociedad sin Dios una sociedad que no contemple a Dios es una sociedad puede caer en frustración puede caer en caos puede caer en desorden puede caer en descomposición social porque la oración es clave no solamente para el ser humano personal sino para toda la comunidad para toda la sociedad pues vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad de orar pero esa capacidad de orar nos tiene que llevar al servicio y a la entrega y a la evangelización que así sea Amén